Hola a todos paitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como están? Espero que estén excelente Hoy les traigo el remake del video más popular de mi canal que es el top 10 mejores leyendas de todo Brawlhalla Un video que está terriblemente editado con gameplays de fondo laggeadísimos Y además lo hice cuando era oro, actualmente soy diamante así que yo creo que tengo un poco más de criterio para hacer esto Así que sin más dirección empecemos con el top En el puesto número 10 traigo a Sentinel, si el gameplay que está viendo de fondo es obviamente de Sentinel Al principio del juego pensarás que es una leyenda terriblemente mala, de hecho tiene ataques fuertes, signatures como los llames tú Bastante, bastante raros y difíciles de utilizar, más que todo el Downsick Pero sigue siendo una leyenda con una combinación de armas excelente, más que todo para el muro Y además de eso si lo controlas bien, más que todo sus ataques especiales lo convierte en una leyenda realmente buena Y aún más, sabiendo que sus estadísticas son muy, muy balanceadas, son las estadísticas perfectas Ya si eres un jugador agresivo o si eres un jugador pasivo En el puesto número 9 traigo ni más ni menos que a Nash Una de las leyendas más menospreciadas por los jugadores novatos, incluyéndome cuando yo era novato La verdad es que no me gustaba nada porque esos ataques especiales tienen el mismo problema que Sentinel Son algo complicados, así que realmente no puedo decir demasiado de este personaje No puedo decir que sea malo ni nada por el estilo Simplemente que si quieres jugar un personaje de martillo rápido, juegues Nash Es una leyenda que consta efectivamente de muchísimo ataque, así que es un personaje que es realmente fuerte Y que si lo manejas bien puedes llegar a ser bueno con él La verdad es que no lo pongo más abajo porque es que hay muchas leyendas mejores, pero es que Nash no es malo En el puesto número 8 traigo a Orion, una leyenda con estadísticas bastante balanceadas Dos armas que se complementan muy bien entre ellas y con ataques especiales muy fáciles de utilizar Lo que a mi parecer deja esta leyenda en un puesto por así decirlo tan bajo a pesar de que es extremadamente buena Es el tema de la simpleza de sus ataques especiales El Sightseek simplemente da hacia adelante, el Neutral sería un antiaéreo básico Y el Downseek es un Sight pasivo, es lo mismo que Nash, lo mismo que Sentinel Obviamente con otras animaciones y sus ataques tienen distinto rango Pero obviamente es algo simple, sus ataques son bastante simples Ojo, los jugadores de Orion suelen ser muy odiados a pesar de que no son spammer Tienen una muy mala fama en la comunidad Pero eso no, que por favor no te impida jugar a Orion si eres un jugador de Orion, no spammer Si te gusta Orion y te sientes bueno con él, juega Orion porque es una leyenda extremadamente potente Una leyenda que realmente vale la pena y que yo recomiendo al 100% obviamente si no spameas En el puesto número 7 traigo una leyenda bastante diferente porque yo nunca la suelo tocar A pesar de que tengo una screen exclusiva de ella, nunca la suelo tocar En el puesto número 7 tenemos a Brin, una leyenda con ataques especiales muy fuertes pero bastante raros Tienen mecánicas muy extrañas pero si la usas bien es una de las mejores leyendas del juego Entre las 54 creo que hay, Brin está destacando en el puesto número 7 Así que realmente es una leyenda que vale la pena Yo no voy a decir demasiado de ella porque es que no la uso, no puedo decir nada al respecto Pero he visto gente usándola, gente muy buena Y puedo decir de corazón que es una leyenda que vale la pena jugar si te llama la atención A mi en lo particular si me pides mi opinión es una leyenda muy extraña, no me gustan sus ataques especiales Tienen rango un poco extraño, son algo lentas pero ahí a cada quien El puesto número 6 traigo a Wushan Este fue uno de los mayores errores que cometí en mi primer top de mejores leyendas Que fue no poner a Wushan porque yo tenía una opinión de que Wushan realmente no era un personaje bueno A pesar de tenerlo a nivel 44 nunca realmente lo consideré realmente bueno Hasta hace bastante poco cuando llegué a Diamante empecé a tocarlo un poco más Y sé perfectamente de lo que es capaz esta leyenda Así que todo el mundo por favor díganme su opinión de esta leyenda Porque fue una de las que más me costó poner en el top Porque no sé si ponerlo más arriba, más abajo o si no ponerlo Pero terminé poniéndolo Wushan que es una leyenda con ataques especiales muy fuertes, bastante rápidos Pero no destaca en defensa Pero aún así sigue siendo una leyenda muy rápida Que es de las que me gustan bien en lo personaje En lo personaje, yo que en lo personaje, what the fuck Como dije anteriormente es una leyenda muy rápida Con no mucha defensa Pero con armas que también se complementan bastante entre sí Los guantes sirven bastante en el muro Y la lanza sirve bastante en la tierra Más que todo para remontar partidas Porque quieras o no, la lanza es un arma bastante pasiva En el puesto número 5 traigo a Cassidy Una leyenda que sinceramente me sorprendió bastante Es una leyenda muy potente Y que tiene lo que se llaman true combos O combos verdaderos Combos que cuando aciertas el primer golpe Ya el resto no se puede esquivar Los dos combos que posee esta leyenda Que son verdaderos Matan Los dos tienen un golpe potente Un SIG Incluido tanto como las pistolas Como el mazo Los dos combos matan Siempre matan La mayoría de veces cuando tu oponente está en rojo Suelen matar Si han quedado un video de esto Por favor déjenlo en los comentarios Cassidy es una leyenda con un par de armas muy potente El martillo sirve muy bien para rematar Y las pistolas sirven muy bien para hacer mucho daño También las dos armas sirven muchísimo en el muro Más que todo el martillo Así que es una leyenda que realmente Está bastante complementada Es una leyenda que tiene bastante que dar Así que Como dije anteriormente Es una leyenda muy potente Bastante simple El Downsick o ataque fuerte hacia abajo del martillo Tiene muchísimo rango Y de vez en cuando sirve Para volver a la plataforma Así que es una leyenda que yo recomiendo muchísimo Para llegar a ligas altas O para utilizar en el modo ranked En el puesto número 4 Pongo Scarlet Una leyenda con dos armas Que como dije Se complementan muy bien La mayoría de leyendas que están aquí Es porque se complementan bastante bien Entre sus armas Ya que posee el martillo Y la lanza cohete La lanza cohete La permite moverse Y hacer daño al mismo tiempo Con ataques especiales Muy fuertes Pero muy fuertes Llegan a matar en naranja Muchos de ellos Y es que es una leyenda increíble No es tan veloz Sus ataques especiales Tampoco son tan rápidos Pero si los llegas a dar Créeme que harás un montón de daño Si Recomiendo muchísimo Scarlet A pesar de no jugarla demasiado Así que si eres un jugador de Scarlet Déjalo acá abajo En los comentarios Y tu opinión de Scarlet Y el martillo También tiene ataques Muy fuertes En serio Muy fuertes Más que todo El ataque hacia abajo Quita muchísimo Y lo vas a hacer De una manera muy repentina Así que Si Scarlet para mi Es una de las mejores leyendas del juego En el puesto número 3 Ya estamos entrando En el podio Pongo a Diana Una leyenda Muy buena Pero para mi considerada Si sinceramente la podría poner más arriba La pondría de top 1 Si este top fuera personal Pero aquí es algo Yo estoy clasificando a las leyendas Por qué tan buenas son en general Qué tantos counters tienen Y qué tantas leyendas hacen counters Así que digamos Que Diana está bastante potente Diana posee arco y pistolas Dos armas muy buenas Para mantener distancia Y para espaciar Obviamente También posee dos Ziggs Que son los que yo considero Los mejores de Diana Que son el Down Ziggs Con las dos armas Los dos Te los puede dar De una manera muy repentina Te puedes voltear Y darle el Ziggs Y puedes matarlo en naranja Son ataques que realmente Matan en un instante También puedes hacer combos Muy fuertes con ella Y posee Como dije anteriormente Ziggs muy buenos También Como dije también anteriormente Espacia muy bien Pero Si la manejas un poco mal Puede que esto no te salga bien Como pueden ver en el video Una persona con espada Me está reventando A pesar de que yo llevo Un arma que es más hacia distancia Así que aquí todo depende De qué tan bueno seas espaciando Con estas dos armas Ahora Uno de los mejores jugadores del mundo Bumi Lo puedes tomar como ejemplo A la hora de jugar Diana Él sabe manejar muy bien Estas dos armas Y te recomiendo al 100% Visitar su canal Para ver un poquito Como es con Diana En el puesto número 2 Traigo a Lord Brax Si esto es algo un poco Que puede llegar a ser controversial Porque es una leyenda Que la gente suele odiar muchísimo Pero es considerada Como la mejor Bueno Como el mejor Personaje De Rocket Lance Del juego Por jugadores profesionales Como pueden llegar a Bueno No es tan profesional Este no es profesional Pero es famoso Lucian Sword Lo dijo en uno de sus videos Que Lord Brax Es la mejor leyenda De Rocket Lance Y yo sinceramente Concuerdo con él ¿Por qué? Posee pistolas Y esto es lo que lo hace El mejor personaje De Rocket Lance ¿Por qué? La Rocket Lance Es un arma muy agresiva Un arma con el que puedes Atacar Matar Con un solo combo Con un solo O dos predicts Puedes llegar a matar A una sola persona Así que realmente Es una leyenda impresionante Y también Sus pistolas Son muy buenas Con el Down Seek Que puedes usarlo Para tomar distancia El Side Seek De dos partes Y el Neutral Seek Como antiaéreo Así que es una leyenda Con Seeks También muy buenos Y que los Spot Doge No suelen funcionar Contra él Más que todo Con sus pistolas Así que en el Top número dos Pongo el Lord Brax Porque es una leyenda Sencillamente muy buena Si no la spameas Ahora si la spameas Es normal Que seas una mierda Con él Pero es normal Bro No te preocupes Esto diría yo Que es lo único Que no cambiaría De mi anterior top El top número uno Mordex Mordex sigue siendo A mi parecer Hasta el día de hoy La mejor leyenda del juego A pesar de yo Nunca tocar Mordex Yo nunca en la vida Juego Mordex ¿Por qué? Porque son mis dos peores armas Los guantes Y la guadaña Pero es que es una leyenda Muy buena Es la leyenda Con mejor Active Input De todo el juego ¿Qué es Active Input? Es eso de que Si mantienes Lanzas un ataque especial Digamos el de hacia abajo Con los guantes El Downsick de los guantes Lo lanzas Y este Depende de cómo presiones la tecla Si la mantienes presionada Lo tiras hacia arriba Si no la mantienes presionada Lo tiras hacia abajo Lo mismo con el ataque especial hacia abajo O Downsick de la guadaña Lo mismo ¿Con cuál? Bueno a ver Con los guantes Neutrasick Depende si mantienes o no Que tanto baje el personaje O sea es una leyenda Con un SICK Bastante complicado Una leyenda Muy Muy recomendable Y utilizada Por el actual campeón del mundo Sunstorm Así que realmente No No queda mucho más que hablar Que esta leyenda Sino que está en otro nivel Está superior A las demás leyendas Obviamente Si no lo sabes usar Y te vas a rank Que cualquiera te va a ganar Pero si lo maineas Y lo Bueno lo maineas Lo maineas Y lo manejas bien Créeme Que vas a llegar a diamante fácilmente Obviamente te va a tomar Muchas horas de entrenamiento Manejarlo correctamente Pero es que de verdad Me han destrozado Mordex De una manera impresionante A pesar de yo también ser diamante Los Mordex Son gente realmente potente Así que si Tienes ganas de utilizar Mordex Úsalo Sin duda alguna No te vas a arrepentir Por ser la mejor leyenda Del juego en sí Así que nada chicos Recuerden unirse al Discord Del canal Yo aquí voy a acabar el top Lo dejé acá abajo En la descripción Porque allí Estuve haciendo las votaciones Para cual quisieran Que fuera el próximo vídeo Este vídeo quedó Como el primero Con el más votos Con el vídeo Que tiene más votos Así que Pues no sé qué decir La verdad Muchas gracias A todos los que dieron Este vídeo Que dieron su like Así que nada chicos Qué más que decirles Y chau 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 chau